Necesitamos resolver el tema de las tareas domésticas de una manera concreta y honesta. Las dividimos equitativamente entre los tres y ya está. Es un tema difícil. Sí, es un tema complejo. ¿Escucharon lo que dije? No nos quedó más remedio que adquirir una tabla de equilibrio. Tienen que dejar de desafiarse cada vez que se les pide una tarea doméstica. Es su obligación. No es tan sencillo, Jessica. Sí lo es. El objetivo es llevar la bolita al centro del laberinto. Para ello, deberás llevar al límite tus capacidades. Tu coordinación y tu equilibrio. Tu concentración y tu paciencia. Ustedes lo único que quieren es jugar. Lo único que queremos es una solución justa. Entonces, ¿por qué no dividimos las tareas y ya? ¡A la plaza ahora mismo! Y el que tenga miedo a morir, que no nazca. Mamá, necesito que me cuides al nene. Ezequiel va a lavar los platos, a planchar, a cocinar, repasar los muebles y limpiar el baño. Valentín va a lavar la ropa, tenderla, regar las plantas, hacer las camas, baldear los pisos y barrer la vereda. Y cambio el baño por las plantas. Ya quisieras. Yo voy a ir a buscar al nene a casa de mi mamá y como no tengo más nada que hacer, que se yo, iremos a pasear.